Muy buenas, bienvenidos una vez más a este mi diario de un cáncer de mama. Hoy es un gran día porque tengo que contaros que después de seis meses y un montón de cardenales de los análisis, por fin he terminado la quimio. Ya voy a guardar en el armario este cojín hinchable que me llevaba a las sesiones para poder apoyar el libro mientras me largaban, porque eran muchas horas. Y bueno, de estado anímico me pongo un 10 porque claramente he terminado. Ya vamos a la siguiente pantalla del videojuego. Y de estado físico pues me pongo un 9,5. Porque ¿os acordáis cuando os dije que esta quimio era más leve que la otra roja pero que yo estaría más agotada porque llevaba más tiempo recorrido? Pues eso. Estas cuatro semanas se me han hecho muy pesadas, muy pesadas. Aparte de los desperfectos que ya llevo acumulados de todo el tiempo de atrás, pues este mes, pues un día me levanté escupiendo sangre porque me había salido una llaga en el paladar nueva, nunca antes había escupido sangre, me asusté un poco, pero bueno, con agua con sal se quitó. Otra noche me desperté y con un dolor aquí muy fuerte en la axila izquierda, a mí los ganglios me los quitaron de la derecha y el dolor de la izquierda me dejó un poco sorprendida. Y ya luego no pude volver a dormir. Las uñas están ya súper marrones, bueno, en fin, sigo con la molestia en el riñón, todo, el abismo morrosa, en fin, todo. Pero bueno, lo destacable es que, y por lo que se me ha hecho tan largo, tan pesado este último mes, son las agujetas. Porque es que soy una agujeta con patas. Me duelen los brazos, me duelen las piernas. Y bueno, hay que tirar de disciplina para levantarse de la cama, porque tienes aquí una vocecita que te dice, no te levantes, quédate ahí tumbada, no hagas nada. Pero bueno, yo voy, voy a nadar, voy a andar, los primeros 7-10 minutos estás como anquilosado hasta que vuelves otra vez a coger el ritmo y luego una vez caliente pues ya lo haces bien. Después, bueno, pues eso, conviviendo con las agujetas como buenamente se puede. Aquí todo es fuerza de voluntad. Hay que tirar de fuerza de voluntad para levantarse, para comer, para ejercitarse y para seguir una vida normal, porque así de lejos estamos estupendos. Aunque luego, sin entrar en detalles, porque por dentro la vocecita te dice, no te levantes. En mi experiencia de estas quimios semanales, pues me las daban el miércoles y mis peores días han sido el tercero y el cuarto. El jueves, el viernes y el sábado me he tomado un protector rástrico y luego ya nunca más. Pero bueno, los sabores estos y el leve mareo y tal, bueno, pues hacia el cuarto día ya se te ha pasado todo. Este mes me ha dado por tomar gocio y por tomar quinoa. Como me aburro de todo en la cocina, pues he ido probando cosas nuevas. Y ahora pues cojo la quinoa, me la pongo de guarnición con todos los platos y en la leche me he hecho dos o tres cucharadas de gocio y eso me sirve para recuperar después de nadar. Bueno, y luego los chicles de jengibre que me siguen salvando la vida porque como los sabores metálicos todavía continúan y se han acrecentado en estos últimos tiempos, pues me como y me tomo el chicle de jengibre y ahí voy sobreviviendo. Bueno, siguiendo con el diario propiamente dicho, pues tuve quimioterapia el 1, el 8, el 15 y el 22 de septiembre del 2021. El día 15 tuve análisis que me los hice el día 14, os pongo ahí los resultados. Bueno, es lo que hay, estamos al final del ciclo, hay un montón de flechitas, por lo menos la anemia no ha ido a peor y a partir de ahora pues todo es mejorar. Bueno, pues con esos análisis del día 14, el día 15 tuve consulta con el oncólogo. Os pongo en pantalla el informe que me dio después de la consulta, estuvimos comentando cuál era el siguiente paso del proceso, que era la consulta de radioterapia y la toma de la pastilla esa que voy a tomar durante 5 años, una pastilla de etamoxifeno 20 miligramos y luego durante otros 5 años una pastilla IA, que no sé lo que es, pero ponen el informe y ya me enteraré y yo lo contaré. Bien, estas pastillas son pues para que es continuar la quimioterapia y para que no se repita el cáncer. Los primeros 5 años se los dan a todas las mujeres, hayan tenido quimioterapia o no, porque es más importante esa pastilla, me dijo el oncólogo, más importante la toma de esa pastilla de etamoxifeno que la quimioterapia. Si él tuviese que escoger entre solamente pudiera dar una cosa a las mujeres de cáncer de mama, la quimio o la pastilla, él daría la pastilla. O sea que así de importante es. La otra pastilla de los otros 5 años, porque al final iba a tener 10 años de pastillas, pues los últimos 5 años son por culpa de que el ganglio que me estirparon estaba afectado. Si no, pues esos 5 años me los hubiese ahorrado y solo tendría los 5 años que le dan a todas las mujeres. Estas pastillas, efectos secundarios, pues tienen algunos. Él me dijo que claro que las pastillas tienen algunos efectos secundarios, que depende de las mujeres, pues le dan unos u otros. El cansancio es el que más llama la atención. Y claro, él me dijo que tenía mujeres, pacientes, que se quejaban tanto de los efectos que tenía la pastilla que al final él les decía, pues no te tomes la pastilla, si esto es voluntario. Asume el riesgo de no tomarte la pastilla, porque la pastilla te la damos para que no vuelvas a recaer en el cáncer. En fin, la pastilla se toma una al día, pues yo me la tomaré a mediodía en la comida. Se empieza a tomar la pastilla 30 días después de que has terminado la quimioterapia. A partir de los 30 días de después de que has terminado la quimioterapia. Entonces yo, como he terminado la quimioterapia el 22 de septiembre, como pronto empezaré a tomar la pastilla el 22 de octubre. Y bueno, me ha dado cita para el 25 de octubre. Esa tarde después de quimio, el día 15 de septiembre, tuve también cita con el cirujano plástico. Era la cita para que viera cómo había ido todo. Me dijo que, después de explorar, me dijo que había funcionado muy bien el expansor. En principio íbamos a rellenar con suero un poco para tener un poco más de volumen y que con la radioterapia que la piel encoge un poco, pues no nos faltase. Pero bueno, lo vio de tamaño bien. Y dijo que, bueno, que posponíamos esa decisión de rellenar si fuese necesario un poquito más adelante. Me dijo que, bueno, que en la mama derecha lo que harían sería reabrir la cicatriz y cambiar la prótesis. Y si no pudieran reabrir la cicatriz, pues harían una decisión por abajo muy leve y así se quedaría. Y entonces, que veríamos a ver qué hacemos con la mama izquierda, que yo me la quiero arreglar porque no tengo 30 años y se ve que están de diferente altitud. Y entonces, pues las opciones que teníamos era quitarlo todo y meter un expansor debajo del músculo, del pectoral y hacer el mismo proceso que con la mama derecha. Y entonces requeriría dos operaciones. O, en una misma operación, levantar el pectoral, pero solamente la parte de arriba, que es lo que se hace cuando la gente normal se intenta arreglar la mama, vamos, es el levantársela, pues de la mitad del pectoral para arriba te levantan, te meten un poco de prótesis y hay otro poco de prótesis por fuera. Eso fue lo que yo me enteré. Bueno, pues ya veremos al final la opción por la que nos decantamos. Me dijo que si me daban radioterapia en la base de la mama, tendríamos que esperar a operar seis meses después de terminar la radioterapia. No obstante, me emplazó a ir otra vez a consulta justo cuando acabe la radioterapia para ver cómo se ha quedado la zona. Que tengo que usar sujetador de algodón sin costuras durante la radioterapia y que si puedo sin nada, pues mejor. Entonces, pues ya lo vamos viendo. El 21 de septiembre tuve entonces cita con el médico de radioterapia. Todavía me quedaba la sesión del 22 al día siguiente, pero por ir agilizando un poco. Cuando yo entré en la sala de espera, pues, vamos, se me puso una sonrisa de oreja a oreja porque ya no es Azkaban. Es una sala súper moderna, súper acogedora, súper agradable, que tiene frases chulas en las paredes, maderita, sofás súper modernos. Bueno, encantada, encantada. Me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí ya para siempre. Cuando me entré a consulta, pues, el médico me dio una impresión muy buena porque es un chico joven, muy agradable, simpático, cercano, y nada, y me preguntó, ¿qué tal se te ha dado la quimio? Y yo le dije, a mí, fenomenal. Solo he tenido mareo, presión en la cabeza, me dios en la mano y en los pies, llagas en la boca, falta de concentración, memoria cacafuti, los sabores raros, la raya del ojo roja, las uñas marrones, agujeta por todas partes, una piedra en el riñón, la visión borrosa, pero he vomitado solamente una vez y he tenido diarrea y estreñimiento un par de veces en total. El hombre se echa a reír y yo le dije todo, muy entretenido, pero agotador. Y bueno, pues estuvimos hablando, me estuvo contando, me dijo que iba a llevar al comité de expertos mi caso porque, en principio, él lo que había valorado era darme 15 sesiones, recuerdo que al principio no me iban a dar radioterapia porque los ganglios no estaban afectados, cuando se descubrió que el ganglio estaba afectado, el que me quitaron, pues entonces sí que pasé a que me dieran radioterapia, me dijeron después que me darían solamente 5 sesiones de radioterapia y además muy localizadas en esta zona, ahora resulta que me van a dar 15 sesiones de radioterapia en 3 sitios distintos y es a lo que vamos, aquí en la clavícula, aquí en el brazo y en la base de la mama. Y va a llevar el caso al comité de expertos, digo, porque lo de la base de la mama es discutible y entonces él quiere darme lo de la base de la mama y entonces pues va a ver si convence al resto para que así sea. Como siempre, todo esto porque soy joven y hay mucho riesgo de recidiva. Y nada, me dijo lo mismo que el plástico, que ropa de algodón, que mejor en pelotas, por la casa si no hace mucho frío y ya está. Que antes de radioterapia no pudo llevar bodimil ni colonia, me dijo que las sesiones de radioterapia eran de lunes a viernes y se descansaba el fin de semana y que durante esas tres semanas y hasta un mes después no podría nadar en la piscina por el cloro. Y la verdad es una triste noticia. En fin, yo le pregunté si... pero que si sí podía mover los brazos por cambiar el nadar, por hacer valer y me dijo que sí que valer, sí que podía hacer. Entonces, bueno, pues en vez de nadar y andar, pues haré valer y andar y ya está. Que me darían una crema específica para ponerme dos veces al día, que me tenía que echar esa crema, que los efectos secundarios de la radioterapia son exactamente la quemazón y, claro, en la parte esta de la clavícula, pues esofagitis, que es que, claro, se inflama el esófago por dentro y eso impide deglutir, o sea, tienes dolor a la hora de tragar. Y me dijo que esos efectos secundarios, el cansancio, las quemaduras y la esofagitis y tal, aparecen dos semanas después de la primera sesión de radioterapia y que continúan en el tiempo hasta un mes después, más o menos. Y entonces le dije si me podía tomar aloe vera, porque yo siempre pregunto, que yo me he estado tomando aloe vera en la quimio y me ha sentado muy bien, sin náuseas y eso, y si me lo podía tomar ahora, porque también estaba indicado para precisamente ayudar a los enfermos de radioterapia a que la esofagitis no fuera tan tremenda. Y me dijo que sí, que podía. Lo ideal para empezar con la radioterapia son 15 días después de la última quimioterapia. Como la última quimio ha sido el 22 de septiembre, pues empezaríamos la radio a partir del 6 de octubre, que puedo pedir descansar un poco más o no, según yo me vea. Pues lo vamos a ir viendo. En principio voy a mantener esa fecha del 6 de octubre. Tendré consulta con él todas las semanas para ver qué tal. Le he hecho otro pensamiento a la fecundación in vitro, innecesaria fecundación in vitro, innecesario caricazo de hormonas en alguien como yo que no tenía ningún problema, total para luego nada. Y me dijo que las sesiones de radioterapia tardaban como 10-15 minutos. Puedo comer lo que me dé la gana. No es como cuando te dan radioterapia y tienes cáncer de ovarios o cáncer de próstata que al ser en esta parte de abajo pues te ponen una dieta específica para que no distorsiones las radiaciones. En nuestro caso podemos comer lo que nos dé la gana, lo que nos deje la sofaguide, claro. Bueno, entonces me dijo que se acabaran los escotes. En quimioterapia yo he estado llevando unos escotes grandes para que me clavaran el arpón y no tener que desvestirme. Bueno, pues ahora ya a lo que hay es que ir cubierta, nada de sol, tapada con jersey de cuello alto y con pañuelo durante este periodo de mi vida. Pero vamos, que como yo siempre voy con jersey de cuello alto no tengo ningún problema. Y pañuelos ya veis que tengo 700. Y eso, después de la consulta me hicieron un tag para luego poder estudiar cuál va a ser el criterio a seguir y cuál, no sé, diseñar la estrategia que lo necesitan ellos. En principio yo había oído que te hacían unos tatuajes y tal, pero me dijeron las chicas que en esta máquina que ellas tienen, que eres bien moderna, pues ya no necesitan esos tatuajes, que la máquina trabaja según el contorno de tu forma. Y nada, yo pues con mi sorpresa a todas partes me dijeron que ojalá todas las pacientes fuesen como yo. Aprender, hay que sonreír. Al día siguiente, el 22 de septiembre, que era mi último día de quimioterapia, pues le llevé a las chicas, que ya han estado aguantándome seis meses, pues unos dulces de Santa Clara riquísimos, de las monjitas. Me dijeron que después de la sesión ya tenía que empezar a contar seis semanas para volver a que me heparinizaran el portacar, el reservorio, porque este cacharro se va a quedar aquí un montón de tiempo y cada seis semanas, como mucho, ocho semanas, pero lo ideal son seis semanas, no dejarlo pasar más, para que vayas y te pongan heparina, para evitar coágulos y mantener el portacar en un estado estupendo por si luego se vuelve a necesitar. Último día del diario, el 23 de septiembre, ayer que tuve cita con el ginecólogo. Y nada, pues me vio muy bien, yo le vi a él también muy bien y me hizo una ecografía vaginal, me dijo que los ovarios no tenían actividad ya, o sea que he estado en menopáusica, que los miomas, que son estos granos gordos encima del útero pegados por fuera, pues siguen ahí, han salido de la nada, pero se mantienen estables y ahí se quedan. Tampoco es cuestión de quitar el útero entero por esos miomas, antiguamente eso se hacía, pero ya no se hace. O sea que me los como con patatas por ahora. Me dijo que me quería ver dentro de dos meses, cuando terminara la radio y pasara un poco de tiempo. Me dijo, le pregunté sobre el dolor este fuerte que tuve en la axila izquierda, me dijo que era cuenta de la vacuna del COVID, que me la pusieron en ese lado y que, aunque ha pasado ya meses, pues vuelve otra vez a doler de vez en cuando. Entonces, por ahí ningún problema. Estuvimos hablando de la consulta del cirujano plástico y a propósito de qué hacer con este lado de la izquierda. Y me dijo que cuando se acercara ya el momento de meterle mano y cambiar la prótesis de la parte derecha, pues que ya discutiríamos qué hacemos con la izquierda. Porque ya que la vamos a arreglar, ya que estéticamente me la voy a arreglar, pues que menos que quitar de ahí la masa, esa extraña de la que me hicieron la biopsia, que ahí metido un coil, o sea que se identifica estupendamente bien. Vamos a ver en qué zona está, las implicaciones que tendría. El poderlo vaciar esa zona un poquito más. Y ya está. Bueno, ya lo veremos en su momento y os iré contando. Entonces, las próximas visitas van a ser en 15 días, el 6 de octubre para empezar la radioterapia, después el 25 de octubre con el oncólogo para empezar la pastilla, y el 3 de noviembre para heparinizar el reseborio, el portacatéter. Luego el plástico al acabar la radio y un tiempo después el ginecólogo otra vez. Ya está. Eso es lo que tenemos sobre el plato a partir de ahora. Y por lo que a mí respecta, pues de aquí al 6 de octubre tengo unos días para reponer, para descansar y para coger fuerzas para lo que viene después. Y bueno, como tenemos que hacer una actividad con ejercicio, pues mi marido y yo se nos ha ocurrido la semana que viene hacernos unos días el Camino de Santiago, que además es años acogido. En cuanto al pelo, deciros que las enfermeras me dijeron que cada pelo tiene un ciclo de 3 meses. Entonces, claro, como cada pelo va por su lado, pues hay que irlo rapando hasta que todo coja como una homogeneidad y al final te quede todo el pelo igual, porque es que me estaba creciendo por aquí más oscuro y canoso y por aquí como rubio pachón. Y entonces, pues hace unos días mis sobrinas y mi marido cogieron la maquinilla de afeitar y jugaron a peruqueros y me dibujaron estrellas, flores, corazones, letras y tienen que seguir mejorando porque no les quedó muy bien. Pero bueno, luego vino mi cuñado y me rapó bien. El mes que viene seguro que lo hacen mejor. Un reconocimiento a todas las monjitas, sobre todo a las de clausura y en especial a las que hacen dulces, que están riquísimos. Compremos dulces de las monjas de clausura, que además rezan por todos nosotros. Y no se me ocurren mejores personas para tener en tu vida.